Hola de nuevo, chicas, chicos. Vamos a hacer hoy un ejercicio sobre rentabilidad económica y rentabilidad financiera que cayó en la selectividad del año 2016, el año pasado, ¿de acuerdo? Es un ejercicio muy sencillito. Vamos con él. Bueno, mirad, nos dice como datos, una empresa soporta unos gastos financieros del 10% sobre sus deudas, las cuales suponen el 40% de su inversión. La inversión, os recuerdo, que es la estructura económica de la empresa, por tanto, el total activo. Además, soporta, me he confundido, soporta un tipo impositivo del 25%. Sabiendo que el valor del activo es de 120.000 euros y que su beneficio antes de intereses e impuestos. Aquí nos están diciendo el VAII. El VAII es de 40.000 euros. Calcule la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. ¿Vale? Entonces, fijaros, una cosa que no nos dan los datos del examen es que la rentabilidad económica vale 0,5 y la rentabilidad financiera vale 1,5. ¿Por qué la rentabilidad financiera vale el triple que la rentabilidad económica? Pues porque la rentabilidad económica basta con aplicar la fórmula. La rentabilidad económica es igual al beneficio antes de intereses e impuestos entre el activo total por 100. Y aquí tenemos todos los datos. El VAII nos lo dicen que son 40.000 euros. El activo total nos lo da que son 120.000 euros. Todo esto multiplicado por 100 tenemos una rentabilidad económica del 33,33%. Ya tenemos el primer cálculo hecho. ¿Veis? Es muy sencillo, por eso vale tan poquito. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esta rentabilidad económica? Quiere decir que de cada 100 euros que la empresa ha invertido en su activo ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de 33,33 euros. ¿Vale? De cada 100 euros invertidos en activo total ha obtenido un beneficio antes de intereses e impuestos de 33,33 euros. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya tendríamos medio punto. ¿Vale? Fijaros que es muy sencillito. ¿Y por qué la rentabilidad financiera vale el triple? Pues porque para calcular la rentabilidad financiera tenemos que calcular el beneficio neto. ¿Por qué? Porque la rentabilidad financiera es el beneficio neto entre los recursos propios, todo ello por 100. No tenemos el beneficio neto y de momento no tenemos los recursos propios. Por lo tanto, para calcular el beneficio neto ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que realizar la cuenta de resultados, la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, vamos a hacerla aquí abajo. La cuenta de resultados. Perdonadme que sabéis que aquí en la tableta se escribe fatal. La cuenta de resultados es igual a que a los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. Y esto nos da el resultado de explotación o el beneficio antes de intereses e impuestos. Este le tenemos, ¿vale? Estos son, hemos dicho que son 120.000 euros. No, perdón, son 40.000 euros. ¿Vale? Luego, el resultado de explotación ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que quitar los intereses. Para calcular los intereses tendríamos que hacer ingresos financieros menos gastos financieros. De aquí obtenemos el resultado financiero, ¿vale? Al VAII le quitamos el resultado financiero y de aquí obtendríamos el beneficio antes de impuestos. ¿Vale? El VAI. Gastos financieros no los tenemos, pero nos dice ingresos financieros no nos da ningún dato, por lo tanto, entendemos que esto es cero. Gastos financieros, ¿a qué es igual? Pues nos dice que la empresa soporta unos gastos financieros del 10% sobre las deudas y las deudas suponen el 40% de la inversión, que hemos dicho que la inversión es la estructura económica, por tanto, el activo. Entonces, tenemos que, vamos a hacer aquí en este lado los cálculos. Las deudas son el 40%, o sea, 0,4 de cuánto? De la inversión, que es el activo, o sea, 0,4 de 120.000. Por tanto, 0,4 de 120.000 son 48.000 euros. ¿Vale? Si el 0,4 son las deudas, los recursos propios son el 0,60. 0,60 de 120 son 72.000 euros. Estos 72.000 euros es el dato que tenemos que poner aquí debajo. Ya tenemos otro dato para poder calcular la rentabilidad financiera, los recursos propios. Ahora nos dicen que los gastos financieros son el 10% del importe de las deudas. Por tanto, gastos financieros es igual a 0,1 de 48.000. Por tanto, 4.800. Ya tenemos otro dato. Entonces, estos 4.800 lo que vamos a hacer es restarlo al beneficio antes de intereses e impuestos. Entonces, 40.000 menos 4.800 sale 35.200. Ya tenemos el beneficio antes de impuestos. Nos dicen que el impuesto sobre sociedades es de un 25%. Por tanto, impuesto es el 0,25 de cuánto? De los 35.200 que acabamos de calcular. El 0,25% de 35.200 son 8.800 euros. Entonces, los impuestos los tenemos que restar aquí en la cuenta de resultados, que son 8.800. El beneficio antes de impuestos menos los impuestos, que es lo que nos da ya el beneficio neto o resultado del ejercicio. Por tanto, 35.200 menos 8.800 sale un beneficio neto de 26.400. Ahora ya sí que tenemos todos los datos para calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, por tanto, será igual a el beneficio neto que acabamos de calcular, que son 26.400, entre los recursos propios que hemos calculado aquí arriba, que son 72.000, todo ello por 100.000, nos sale una rentabilidad financiera de 36,67%. Ya tenemos el último cálculo del ejercicio. Siempre hay que hacer la interpretación, por favor, no os olvidéis. ¿Vale? Aquí arriba dijimos que la interpretación de la rentabilidad económica es de cada 100 euros que hemos invertido en el activo total, la empresa obtiene un beneficio antes de intereses e impuestos de 33,33 euros. En este caso, la rentabilidad financiera nos dice que, fijaros que estamos comparando los recursos propios con el beneficio neto. Por tanto, ¿cómo interpretamos este 36,67%? Pues la interpretación es que de cada 100 euros que hemos invertido de recursos propios de la empresa, la empresa ha obtenido un beneficio neto de 36,67 euros. ¿De acuerdo? Estas dos frases son muy importantes que las pongáis en el ejercicio. Y con esto ya tenemos hecho el ejercicio del examen. Con esto tan sencillito ya tendríamos los dos puntos. ¿Vale? Acordaros, la rentabilidad económica vale bastante menos que la rentabilidad financiera. Fijaros todos los cálculos que hemos tenido que hacer por la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica, simplemente hemos tenido que aplicar la fórmula en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, espero que se haya entendido. Si no, me preguntáis cualquier duda que tengáis en clase. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.